A ver Esta canción que le están pidiendo Un aplauso para que se anime Bien padre Esto que se llama Aparte de eso Que se escuche el grito de las mujeres No se escucha Esta canción Se la queremos dedicar A todas las muchachas y con voces de esta noche Esta canción que lleva por título Me parece Muchacha Muchacha difícil Y si la sabe Canta con vosotros Vamos a hablar Vamos a hablar Ustedes van a trabajar Esa ciudad Se la sabe Se la sabe ¡Gracias! 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 es un descubrimiento ganador